WWE, ha tratado de mantenerse a la vanguardia del juego cuando se trata de seguridad del luchador. Tienen un médico en el personal que va a donde quiera que las superestrellas y divas vayan. También ha introducido una política de bienestar que todos tienen que acatar. Así, la seguridad en este mundo de lucha libre se dice que es una prioridad. Como resultado de esto, la WWE tiene que prohibir cosas que de vez en cuando, van un poco lejos. Algunos movimientos son demasiado peligrosos para ser permitidos, como resultado, la empresa los eliminan si ven que el movimiento puede causar daño a la persona que lo realiza o quien los recibe. Algunos movimientos pueden ser sorprendentes, mientras que otros te hacen preguntarte a ti mismo, ¿qué tipo de droga estaban tomando cuando inventaron tan loco movimiento? Pues aquí veremos los 10 mejores movimientos prohibidos en la historia de la WWE. The Curve Stomp. El Curve Stomp es un movimiento simple, podría romper la cara de su oponente con la fuerza de la pierna. Es un movimiento devastador que increíblemente puede acabar con cualquiera durante un combate. El movimiento se hizo famoso en Japón, como la mayoría de los movimientos más locos. Seth Rollins, quien es conocido por estudiar una gran variedad de movimientos, añadió este a su repertorio. Se convirtió en lo suficientemente grande como para que Rollins terminara combates cuando era miembro del escudo y hasta en su carrera individual. El movimiento es bastante enfermo que hasta puede conducir a problemas de cabeza. Mientras que en WWE nadie ha sido seriamente herido por este movimiento, la empresa lo prohibió en 2015. La idea consiste en que WWE siente que el movimiento es bastante seguro de quien lo ejecuta y lo recibe correctamente, pero el problema con la conmoción cerebral reciente de la cual WWE está enfrente, es la cuestión principal. La empresa no quiere darle a cualquiera una razón para decir que sus movimientos no son seguros. Los movimientos como Curve Stomp son seguros cuando son hechos correctamente, pero cuando no, pueden salir muy mal. La gente como Brock Lesnar lo llevó al ras, y sangró. Por tanto WWE lo prohibió por el momento, pero bien lo podríamos ver otra vez en el futuro. Sin embargo, no será hasta después de la demanda. Wings of Love, Implant Buster. Michelle McCool era conocida por usar un movimiento llamado las alas del amor. Era básicamente un movimiento que requería de levantar a una diva y golpeando primero su pecho en el suelo. El movimiento estaba bien en su premisa. La diva aterrizaría en su pecho o área abdominal, y bueno, parecería bastante normal. Karma también lo usó y lo llamó el Implant Buster. WWE excluyó el movimiento porque era demasiado devastador para las divas. Tengan presente que la mayor parte de divas en WWE en ese entonces tenían implantes de seno, y bien el aterrizaje de este podría hacer reventar la implantación, o doler mucho. La empresa permitió que Karma lo usara cuando entró durante un breve tiempo. Sin embargo, por lo general no era hecho. El movimiento todavía permanece prohibido. Patada Orton. Hace años, Randy Orton era uno de los más grandes rudos, que estaba dispuesto a hacer lo que fuera, ya fuese para ganar un combate o simplemente hacerle la vida imposible a quien se le cruzara. Orton se caracterizaba por varias cosas, y una de ellas era que contaba con un movimiento muy especial. Él, memorablemente le hizo esto a importantes superestrellas, nombres como Shane McMahon, Batista, Cien Punk y Triple H, cayeron en la devastadora patada al cráneo. Incluso se la aplicó al padre de John Cena y al mismísimo presidente de la WWE, Vince McMahon. Era utilizada de vez en cuando, pero alrededor de uno o dos años atrás, fue prohibida. Esto se debió a la nueva postura de la WWE sobre las conmociones cerebrales y traumatismo craneal. La empresa consideró que la movida fácilmente podría herir a alguien y podría causar traumas en la cabeza si se hace muy seguido. Orton ha bromeado varias veces con hacer el movimiento, pero nunca se ha llegado a ella desde su prohibición. Por lo general, siempre hay algo que se interpone en el camino. Mientras las que la WWE puede permitir que este movimiento sea utilizado de vez en cuando con las personas adecuadas, Orton nunca ha querido usarla, ya que ni nadie le ha permitido hacerlo. Brain Buster Brain Buster es un movimiento que a primera instancia, se ve muy peligroso. Es un suplex en donde una persona, literalmente, cae sobre la cabeza. Si se ejecuta bien, la caída puede ser en sus hombros pero muchos no han corrido con tanta suerte. WWE dejó de utilizarlo durante un tiempo, pero después de unos fallidos intentos de reintroducirlo, fue finalmente expulsado por ser demasiado peligroso. Probablemente la movida siempre permanecerá prohibida en la empresa hasta que alguien pueda demostrar que realmente es capaz de ejecutarlo. Sin embargo, muchos creen que la WWE siempre tendrá la prohibición en su lugar ya que hay una serie de variaciones de suplexes que si se permiten. Era un movimiento que WWE solamente dejó que ciertas personas lo utilizaran. Billy Kidman lo dominó y lo utilizó como su finisher. La empresa le permitió mantenerlo hasta que se retiró, pero en realidad, se lo prohibió a todos los demás después del infame salto de Drog Lesnar en Westlemania 19. Lesnar terminó casi rompiéndose el cuello y el movimiento no se le permitió después. Cuando Evan Bourne llegó al querer utilizar el movimiento, la WWE era bastante indecisa al respecto. Hicieron que aplicara el movimiento alrededor de 30 a 40 veces para demostrar que podía hacerlo. Lo dominó y se le permitió utilizarlo como su finisher. Desde la partida de Bourne, jamás se ha vuelto a ver este movimiento. Por lo tanto, queda prohibido hasta que alguien más pueda hacerlo similar a Evan Bourne. Canadian Destroyer Un movimiento que lo hizo famoso PT y Williams en TNA, el Canadian Destroyer es un movimiento muy peligroso si se ejecuta incorrectamente. La idea es que el luchador comience en una posición de bombazo, girarán hasta que se alcance un DDT. En teoría, el movimiento es una locura. Tienes que dar la vuelta, no solo sobre la persona, pero básicamente tu oponente tiene que hacer una voltereta hacia atrás y luego aterrizar justo sobre la cabeza. La movida es difícil de hacer para cualquier persona fuera de cierto rango de peso, pero debido a que requiere una perfecta sincronización en todos los sentidos, es difícil verlo como un movimiento seguro para que se utilice con gran frecuencia. WWE lo prohibió porque el peligro en el movimiento era demasiado severo. Aunque el movimiento es divertido de ver, no vale la pena el riesgo. Pedigree original Puede que se pregunten cómo es posible que el famoso pedigree esté en este conteo cuando la WWE si lo permite utilizar en la actualidad. El movimiento que vemos hoy es en realidad una variación del movimiento que solía ser. La idea del movimiento era agarrar los brazos del luchador, poner su cabeza entre las piernas, y bueno, esto es igual al pedigree que todos conocemos, lo único diferente es que la cara o la cabeza se estrella en la lona sin ninguna posibilidad de usar sus brazos para protección. Por lo general la persona estará entre las piernas para evitar golpear, sin embargo muchos terminaron por golpearse de todos modos. Finalmente Triple H tuvo que dejar de utilizar el movimiento de esa manera. Ahora como el luchador va a la lona con todo el cuerpo, sus brazos son liberados para que puedan tomar la caída con los brazos para golpear bien. El movimiento todavía tiene cierto peligro, pero no es tan peligroso como solía ejecutarlo Triple H, y ahora Seth Rollins por lo general libera a la cabeza del en medio sus piernas así como los brazos, y aunque no se ve muy bien, es seguro. Pile Life original Es uno que ha prohibido la mayoría de las empresas por múltiples razones. WWE lo prohibió para muchas superestrellas, nombres como Stone Cold Steve Austin se lesionaron gravemente por él. La idea del movimiento es literalmente voltearlo y que su cabeza impacte sobre la lona? Generalmente se puede hacer con seguridad si se ejecuta correctamente. Sin embargo, ha habido numerosas ocasiones en que no se ha corrido con la misma suerte. WWE solo se lo ha permitido a ciertas superestrellas, incluso utilizar una variación del Pile River debido a la confianza y el alto estatus de veterano. Kane y Undertaker son los dos únicos que la empresa deja que lo usen sobre una base regular, utilizando una versión más segura llamada la tumba rompecuellos. Cien Pan Kunabek lo utilizó en un combate con John Cena, pero la WWE no lo había tenido en sus planes. Ningún joven talento ni veterano pueden utilizar el movimiento sin permiso. Ni aunque pidan permiso se les concederá usarlo. Burning Hammer El movimiento es tan peligroso que incluso pocos en Japón quieren hacer la movida. El movimiento fue inventado por Kenta Kobashi. Se hace al tener a una persona sobre sus hombros, entonces se puede correr con ellos en su espera y golpear su cabeza en la lona cuando se salta hacia un lado. Dependen del oponente para ejecutarlo lo suficientemente bien como para no matarlo. El movimiento terminó lastimando gente, y WWE terminó agregándolo a la lista de prohibición al ver lo peligroso que era. Kawada Pile Lai El movimiento parecía muy enfermo, y era un box extremo que podría lastimar gravemente. Pero esto es Japón, claramente a los fans les encanta verlo una y otra vez. Generalmente, el movimiento se realizaba solo en lo que ellos llamarían situaciones de romper el vidrio en caso de emergencia. Esto significa que si la multitud no estaba pendiente del combate, harían algo para que volvieran a ello, o bien si necesitaban un buen acabado, iba a ser ejecutado. Kawada solo le hizo el movimiento a gente que estaba dispuesta a recibirlo, pero el movimiento está tan desprotegido que significó que si estabas dispuesto a tomarlo, también estarías dispuesto a asumir las consecuencias de la misma. Gracias gente por ver el video hasta acá. Mano arriba si te ha gustado el video, comenta, y suscríbete para más videos todos los miércoles. Pásate por mi página de Facebook la cual dejaré en descripción. Se despide LegendKillerRKO, hasta la próxima.